Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti Aleluya, Aleluya Jesús, tú me haces tan feliz Jesús, tú me haces tan feliz Jesús, tú me haces tan feliz Jesús, tú me haces tan feliz